En el Centro Comercial La Casona se está llevando a cabo una exposición de dinosaurios que usted podrá disfrutar y fotografiar. Adriana Sánchez, gerente general, nos habla acerca de esta actividad. Abrimos octubre, estamos terminando septiembre con Cantemole al amor y abrimos octubre con Jurassic La Casona. Tenemos una exhibición muy linda de dinosaurios, encontramos varios seis sets donde ustedes pueden venir, tomarse en fotos, disfrutar y además subirlas a las redes sociales de La Casona, donde a la foto que más likes tenga vamos a tener unos fabulosos premios. Entonces los invitamos a que suban las fotos a las redes sociales en cada uno de los escenarios que tenemos. De igual manera tenemos una programación muy novedosa para octubre, tenemos el 28 de diciembre el desfile de amos y mascotas, del 27 al 29 una feria de mascotas. El 31 de octubre nuestra tarde Dulce Casona donde todos los niños podrán disfrutar de un dulce muy delicioso, además Jurassic La Casona va a ser el dulce. Entonces va a ser muy rico, vamos a tener mucha novedad en el Centro Comercial y esperamos que nos sigan acompañando y como siempre La Casona un buen plan. Bueno, ¿por qué esta exposición de dinosaurios? ¿Qué trae de innovador? Pues los dinosaurios están de moda y fuera de que están de moda tienen un lazo de familiaridad muy lindo con los niños. Los niños siempre quieren ver los dinosaurios, ver que son gigantes, quieren aprender de ellos. Entonces por eso nosotros hemos decidido que La Casona sea Jurassic este año y que igual vamos a premiar también aquellos disfraces que vengan con el concepto de esta campaña La Casona Jurassic. Bueno, hablemos o recordemos hasta cuándo va a estar esta exposición acá, estos stands donde se pueden tomar fotos a aquellas personas que estén interesadas. Hasta el 31 de octubre. Estamos desde hoy hasta el 31 de octubre. Vamos a tener los escenarios listos para que ustedes puedan tomar muchísimas fotos y subirlas a las redes sociales. Bueno, para las fotos, para aquellas personas que quieran participar en este concurso de las fotos, ¿a qué página o a qué redes sociales las pueden subir o qué hashtag están manejando? www.lacasonadesipaquirá.com, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pueden subir todas las fotos. Bueno, Adriana, invitemos a toda la comunidad zipaquiriña para que venga, visite La Casona, conozca estos stands tan bonitos que han ustedes instalado para toda la comunidad zipaquiriña. Bueno, Centro Comercial La Casona un buen plan, Jurassic La Casona es un excelente plan para que todos los niños de Zipaquirá y de la región vengan y nos visiten y se tomen una hermosa foto y además disfruten de un mes que como siempre decimos es el mes de los niños y de la familia.